buenas de nuevo señores bienvenido de nuevo al canal estamos en la granidad nuevo episodio episodio 6 como veis ya he pasado la noche y bueno vamos a continuar con el trabajo que dejamos a medía en el episodio anterior y bueno vamos a hilarar el campo de hierba vale a ir corriendo el muñeco me hace gracia como corre y bueno este juego no está preparado para jugar en el tercero es un mod y el muñeco no está muy conseguido pero bueno he dicho vamos a hilarar el campo de hierba y lo vamos a recoger con la caja con él un remolque cargador de esto un balón del cargador para meterlo en él en el lo diré en el soplador de heno vale porque metimos la paja pero en el otro de heno que tenemos ahí al fondo fuera de la granja donde tenemos en el siglo de cal vale no justamente acá al lado del campo de hierba tenemos bueno vamos a ir a a llegar a ver si lo andereo un poco ahí bueno pues nada bueno como iba diciendo el en el episodio anterior que tuvimos en directo y vamos a poner una gran una una o dos fábricas vale ya dependerá de cómo me lo trabaje lo voy a poner en el juego no lo voy a hacer no lo voy a hacer desde el editor voy a ser desde la partida y bueno ya veis cómo me queda esperemos que me quede bien yo creo que sí con un poco de paciencia se consiguen bien las cosas por aquí no vamos a pasar no lo sabemos un poquito de maniobra y ya está y seguimos bueno y qué tal os va con el nuevo dlc la verdad es lo que he visto de lo que vi en el directo del otro día y y lo que está opcionando fuera del juego la verdad que me está gustando me está gustando porque te da otras opciones bueno si tardan más en preparar los campos pero bueno tampoco se trata de hacer las cosas todo rápido y tenerlo todo hecho rápidamente pues ya te cansas más rápido de la partida y y la verdad que no tiene mucho chiste eso sí aquí quedaría bien la entrada a la fábrica vale la fábrica por aquí cerca no sé cómo quedará porque aquí mucha inclinación en el terreno y no sé si va a quedar bien la fábrica la verdad no se podía probar se puede probar ahí tenemos una entrada al campo quedaría bien para entrar aquí directamente a la fábrica o colocarla ahí fuera en él por donde entraba ahora también se puede poner aquí arriba modificando el terreno adaptándolo se puede poner en cualquier sitio bueno vamos a seguir con el trabajito de hierba bueno un poquito de musiqueo mientras la recogemos y enseguida seguimos con él con el trabajo de por lo que tenemos pendiente y bueno y así no aburrís de ver aquí el tractor dando vueltas y le dando vale lo que tenemos que ver aquí el tractor dando vueltas y le dando vueltas y le dando vueltas y le dando vueltas para ellos Gracias por ver el video. 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 Hasta que ya tenga la fábrica colocada. Y ya tenga el campo y lo que me quede del campo, pues entonces ahí le cogeré la muestra, ¿vale? Como ya va a ocupar espacio del campo la fábrica, pues perderá esta área y, bueno, cuando la tenga colocada cogeremos la muestra y ya veremos lo que hay que abonar y cal y demás. Bueno, pues esto lo está. Vamos a dejar la hileradora en su sitio y vamos rápidamente a la tienda a alquilar el recogedor. Le voy a dejar aquí. Esto es para dejar el estiércol. Para almacenarlo aquí a granel. De momento lo voy a dejar aquí. Y voy a dejar también el contrapeso. Eso lo voy a dejar por aquí y voy a alquilar también para compactar. Bueno, alquilar lo voy a comprar, ¿vale? Herramienta para compactar. Vamos a ponerle la opción de cargadora. Vamos a ponerle la opción de cargadora. La cargadora y el hidráulico. La cargadora creo que yo no tenía. La vendida que venía con el, ¿no? Sí, la vendida que venía con la partida. Bueno, vamos a por ella, a ponerle las herramientas y seguimos. Bueno, pues ya he estado por aquí con el cargador. Tengo también una pala, un stall. Me pillo de mod por ahí. Está bastante guapa. Me gusta. Soy hidráulico. Vale. La manguera también la tiene. Está bastante bien. Y bueno, vamos a empezar a recoger heno. Voy a guardarla en el pajar este de la granja. No vamos a coger mucho heno por lo que estoy viendo. Pues lo dicho con esto del DLC, pues si no está preparado el campo de nitrógeno y el pH, pues la producción baja bastante. Vale. Bueno, este heno pues nos va a servir para. Para ser el silaje. Es ración mezclada. para las futuras vacas no puede ir, no puede el tractor por aquí no puede con el cargador es pequeño el tractor, tiene 220 caballos creo y el cargador no es de lo grande calculo que van a salir unos tres remorques tres remorques no creo que llegue así, así, más o menos, tres remorques unos ciento y pico mililitros, 150 mililitros no va a llegar yo diría que 100 mililitros sí, 100 y pico pero vamos, más cerca del 100 que del 150 diez mililitro es rincón lo que pasa es que se lo juega ülh эп ней tres bien bien Bueno, vamos a llenar primero Vamos a ir a descargar Quizá habría entrado al revés Sí, tengo entrado de arriba abajo, no tengo que hacer maniobra, pero bueno Bueno, más o menos se puede hacer bien Bueno, lo dejamos ahí, arrancamos Dicimos descarga y lo mismo que con el soplador de paja, no tengo que montar Para que inicie la extracción de enola Bueno, va chupando poco a poco, ¿vale? No quiero salir mucho del recuadro, que si no se queda ahí Después lo tengo que recoger todo Tengo que comprar una pala Y bueno, se me olvidó meter alguna de mod Porque la que tenemos de serie es muy pequeña De capacidad, me parece un poco Meteré una de 2000 litros por ahí Para el tractor Hasta que compremos una cargadora O una manitú Una telescópica, ¿vale? Seguramente compré la JCB Bueno, ahí está el primero ya Cargado Vamos a por el siguiente Bueno, la fábrica que vamos a colocar aquí Va a ser la de La de melasa, ¿vale? La fábrica de melasa Y lo que tengo en mente es producir Bastante melasa Para después venderla Y ponerla de semillas Y recordar que para Producir la melasa Quien haya visto el vídeo Necesitaremos agua Y Y caña de azúcar, ¿vale? Sí, que la caña de azúcar Como es un producto que apenas La gente cosecha Y Planta y cosecha Apenas se usa Por lo menos en los vídeos Se ve muy poco en los vídeos Que sube la gente Bueno, por aquí lo vamos a ver Y vamos a darle un poquito de caña Nunca mejor dicho Para el tema este, ¿vale? Para producir nuestras propias semillas Bueno, vamos a ir dándole un poco De caña Al tema Y Nos dejo un poco de música Y así avanzamos más rápido ¡Gracias! ¡Gracias! Chau! 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 Pues esto ya está Prácticamente al final van a salir ciento y poco vale son tres remor que los que ya he almacenado pues son 102.000 en total bueno más lo que coja ahora que no creo que llegue a 10.000 vale 10.000 hasta por ahí por ir rondando y bueno unos 115 mililitros más o menos de heno aquí sin tratar el campo bueno pues lo este capítulo vamos a dejar por aquí ya vale no se haga muy largo tampoco los vídeos y bueno más bien prefiero vídeos de 15 20 minutos antes que quede 40 porque bueno de todas formas la media de vídeos de visualizaciones tampoco es muy alta y bueno tampoco quiero aburrir y yo creo que los vídeos de 15 20 minutos son más llevaderos que de 40 vale así que bueno lo vamos a dejar por aquí este capítulo y bueno continuaremos en el siguiente vale venga señores un saludo 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 un saludo